Y me luxé el codo. Ah, sí me acuerdo muy bien. Contra Estados Unidos, minuto 39. Nunca había sentido tanto dolor. A lo mejor dolor de otra manera sí, pero dolor físico no. En realidad desde la punta hasta acá. No creo que caigo, todo mareado. Cuando me veo el hueso lo tengo acá. Sí, sí, sí. Sí, lo que vamos a esa jugada. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, canserveros? ¿Cómo están? Les habla a su amigo Memo Velázquez, entrenador de porteros. Y bueno, estamos en esta sección tan solicitada que es conociendo a tu canservero. Y el día de hoy, pues bueno, estamos con Luis Ángel Malagón. Malagón. ¿Por qué? Un gusto volverte a ver después de tantos años. Un gusto. Aquí el portero del Club Necaxa. Y bueno, Malagón, pues esta sección es para que platiques tu historia. Todos tenemos una historia de vida en cómo llegamos a jugar profesional. Sabemos que la tuya no fue nada sencilla. Fue una historia en donde tuviste que sortear varias cosas. Pero primero que nada, platícale a todos nuestros canserveros y canserveras de dónde es Luis Ángel Malagón, nacido, y un poquito de su niñez. Y nada, primero saludarlos a todos. Ayer a la familia Rinald. Aquí, profe, después de tanto tiempo, desde Santos, creo que ya teníamos una conversación. Pues bueno, soy nacido en Zamora, Michoacán. Ahí tiene su casa, su humilde casa, cuando gusten. Ahí me forjé de los cuatro años, si no mal recuerdo, hasta los trece, que fue que me fui a Torreón. Y Santos estuvo de los trece, dieciséis. De ahí me fui a jugar un año a Zamora, una tercera. Después regresamos, ascendimos. Y regreso a Santos, que según era la opción que me habían pintado para quedarme. No, me terminaron corriendo. Y de un día para otro me marco el entrenador de porteros de ahorita Pumas, Tabasco, del Rufi. Me dice que estaba la posibilidad de irse a Morelia. Y bueno, mis papás, la verdad, estoy sincero, ya no querían apoyarme. Me dijeron que ya no, que hasta ahí me enfocaron a estudiar. Yo sabía y tenía una corazonada que a lo mejor tenía la posibilidad de llegar, ¿sabes? Entonces ahora sí que me dijeron, si tienes el dinero y el modo, ánimo. Y bueno, se dio, me fui. Y tuve el proceso de diecisiete, veinte, segunda, Copa. Hasta que llegó el profe Mesa, que fue el que me dio la oportunidad de debutar. En Copa, de hecho, jugué contra Necaxa. Y después me tocó debutar en Liga cuando estaba Javier Torrento. Empieza la pandemia, me vino el equipo. Y me toca llegar acá donde ahora, gracias a Dios, las cosas van bien. Igualmente siempre con ganas de trascender, de triunfar. Pero pues sí, el camino siempre ha sido complicado. Te vas encontrando gente que te ayuda, que te pica la cresta, que te va para arriba, para abajo. Como todo, ¿no? Como todo en la vida. Pero vas conociendo cosas importantes. Como ahorita el gusto de saludarte siempre va a ser así. De que te tuve dos, tres años, por favor, me ayudaste mucho. Te puedo decir la misma gente, Morelia, Toño Bravo, Don Calderón. Aquí, Ángel Maldonado, Julio Herrera. O sea, yo en el día de la carrera te voy dejando personas que te van marcando. Entonces, sí, no es fácil. Me podía alargar muchísimo contándote cómo fue el proceso. Pero bueno, yo creo que ahora que estás un poquito jugando y disfrutas y ves lo que pasó, dices que bueno, valió la pena. Pero pues siempre yo creo que se agradece lo que hace cada persona. En este caso, mis papás, que estuvieron duro y dale, ¿no? Al final, esa decisión que tomaron, pues a lo mejor me hizo picarme la cresta para llegar a donde estoy. Así es, ¿no? Y cuentas, digo, la contaste resumida la carrera profesional que has vivido. Pero vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos desde esa niñez en la cual tú les dices a tus papás, oye, ¿sabes qué? Yo quiero jugar profesional. ¿Qué te motivó a jugar profesional? ¿Quién era tu ídolo? Que tú decías, seguramente tú lo veías en la televisión y decías, puta, yo quiero llegar a ser como él. ¿Y cómo se fue dando ese proceso? ¿A qué edad fue eso que tú lo focalizaste? Porque prácticamente cuando nosotros tenemos algo claro, vamos sobre él. Pues yo creo que, la verdad, cuando te conocí, que tenía 13 años, sinceramente ya no sabía si quería eso. O sea, yo me salí porque fue más como que la emotividad, la sensación de, ahí está. Y pues de... ¿Pero cómo llegas a Santos? ¿Por qué llegas a Santos? ¿Por qué Santos? Es una chocoventura, ¿no? Porque el visor de Santos en ese momento era compadre de mi abuelo, el papá de mi mamá en paz descansa. Entonces yo me había ido a Morelia, pero no me daba en casa club. Obviamente por el recurso. Mi papá barrendero, mi mamá de casa. Digo, trabajaba ahí en el comercio, pero oficialmente no alcanzaba. Conmigo somos tres hermanos, entonces ya comías o jugabas o sobrevivías. Entonces se habla por ti en Morelia, me dicen, ¿sabes qué te queremos? Pero no hay casa club. Y pues bueno, pues gracias. Entonces hay una visoría en Zamora y me eligen. Me hiciste el primer filtro. El segundo es en Mirapuato. Éramos como 50, 60, me acuerdo. Me eligieron a más a 5, entre esos 5 estaba yo. Y el último era en Torreón. Estaba el gato Chávez, estaba el gato Chávez. El gato Chávez, en paz descansa. Y me vio, me acuerdo, de verdad, yo no conocía a los panes de Rinat. O sea, yo veía a todos así, bien bonitos, o sea, sin ningún pantalón. O sea, tú ibas con tu pan normal. No, 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 yo iba de short. De short, ah. O sea, de short y playera, me acuerdo de cómo está, mal de conto. Y pues así quedó, me vio y me dijo, ¿no te da miedo el sintético? Y le dije, pues, profe, me tiraba ya en mi cuello en la tierra. ¿Tú crees que mamá? En piedras y víveres. Y pues ahí me eligieron, la verdad, me fue bien, me quedé. Y después de esto, conocí a Osvaldo. O sea, mucha gente se ve en ese largo que digo esta, pero Osvaldo fue todo para mí. Y desde que tú te acuerdas, él fue una parte importante porque yo me quería regresar como al tercer día. Yo ya no quería estar ahí porque extrañaba a mi mamá. Y alguien, Eduardo Rergis, que era el director de básicas. Me acuerdo, fue un jueves a las cuatro y llegó. Le dije, eres bien presente jueves a las cuatro. Sí, no, me acuerdo porque llegó y él junto con Néstor Benedetich me agarraron y Néstor me cacheteó. No, 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 no. Osvaldo fue y es muy significativo para mí. Digo, hoy día hay personas que ya conozco y se vuelven importantes, pero lo que él generó en ese momento, que tú lo viviste, cómo convivía con él. Pues es mi padrino. No es mi padrino legítimo, pero así de palabra. Entonces es algo que para mí es muy importante y que hasta hoy día sigo teniendo la relación con él. Y la otra pregunta, a los 16 años yo me di cuenta que podía jugar fútbol profesional. ¿Hasta los 16 años? Fue cuando estaba yo en Zamora. Pasó un momento difícil, a mi mamá le dan dos infartos cerebrales. Bueno, uno le dan la noche y otro el siguiente día y me dice el doctor. Tu mamá tiene cero posibilidades de seguir conmigo. Ya sabrás lo que fue ese momento. Mis hermanos más chicos. Tú y mi papá sí. ¿Qué voy a hacer? Tú eras el más grande. Yo era el más grande. Tiempo atrás, cuando llego a Zamora, me dicen mis papás, ¿escuela o fútbol? Dije, mamá, perdóname, pero yo creo que el fútbol. ¿Qué pasó? Me metí a trabajar con mi abuelo en el mercado de bastos. Ganaba más en el mercado que en la tercera. No saben enojar los de Zamora, me pagaban 900 pesos pincenales, imagínate. Y a veces ni me pagaban. El mercado ganaba la semana 4 mil. Ay, cabrón. Se imagina. O sea, te fuiste por la pasión. O sea, tú estás convencido. Pero me gustaba trabajar, profe. O sea, pues me paraba a 5 o 6 de la mañana con mis tíos. Y cuando íbamos de 5 a 2, a las 3, mi abuelo nos llevaba a entrenar. Y se vea otra vez que regresar, regresábamos. Todos los días. Digo, obviamente, cuando tenemos que viajar, ¿no? Pero pone 3, 4 días a la semana, me gustó irme a trabajar. Y me gusta, la verdad me gustó. Pero en ese momento, realmente yo me hacía cargo. Había momentos donde no iba a trabajar y quedaba mi mamá. Y mandaba a la escuela a mis hermanos. Y este... Pues yo estaba como convencido, ¿cierto? Por eso que cuando regreso a Santos, que me echan, yo decía, bueno, pasó esto, está bien, todo pasa por algo. Y te lo juro, no pasó ni una hora, me marca, se llama Arturo González, el bufo. Esta es la posibilidad de que te vengas. Y me regreso para Zamora y luego a Morelia. Y mi mamá no. Dije, bueno, ¿tengo el dinero? Tú sabrás, mi mamá, dame la bendición. Y sí, estaba Hugo Chávez de entrenador. Tú tenías el dinero de lo que ganabas en el mercado de abastos, ¿habías juntado dinero? De todo, había juntado dinero. Sin mentirte, tenía 11 mil pesos. Con la idea de que en algún momento los puedas utilizar para poderte ir a buscar el sueño. Porque me pasa en Santos que regreso y me iba a dar casa de club. Y una persona que no quiero mencionar a quién me dijo, no, no cumpliste ningún requisito, aquí tengo la lista. Recuerdo bien ese momento. Sí, me dejó así, en la calle, sin conocer a nadie. La verdad, me dio posada la que era mi exnovia. O sea, de verdad, tuve que hacer tantas cosas, pero bueno, era lo que yo buscaba. Me dio chance de quedarme ahí. Yo hacía mis gastos, todo, yo le daba para la comida. Y ya hasta que el día del padre, no me acuerdo exactamente, porque ya ves que diferenciaba ese día. Yo ya no aguanté. Le dije, mamá, ¿sabes qué más? Me está pasando esto, esto y esto. Aunque mi mamá se puso. Y pues tiró hasta por todas las piedras que toqué. Le dije, no, por lo largo pasan las cosas. Y fue que me fui a Morelia. Pero mi mamá, te digo, ya no quería. Le dije, pues es mi oportunidad. Me fui con ese dinero. Llegué, renté un cuarto. Como al mes me dieron Casa Club. Pero fíjate que mucha gente dice, sufres, ¿no? No sufrí. Con maduración, ¿no? Maduraste. Yo creo que lo que pasó con mi mamá me dio un enfoque diferente en la vida. Porque yo creo que para usted, como para mí, para muchos que estamos aquí, la mamá es lo más importante. Digo, no estoy casado, no tengo hijos, no sé qué significa esa parte. Pero mi mamá era, y sigue siendo todo, ahorita la tengo. Y es lo mejor que tengo en mi vida. Como que me hizo ver y sentí las cosas de otra manera. Entonces, por eso como que no, no sufría. O sea, por más que no tenía el medio, ni tenía a veces que comer, ni esto ni el otro. Yo iba, yo sabía que iba a un día a cambiar las cosas. Y te digo, llegué a Morelia. Llegué tarde, porque él también llegó tarde. Entrené 25 minutos hasta Hugo Chávez. Me acuerdo que traían a pedir al Santos, me la puse al bus. Te la volteaste. Y dije, discúlpeme, pero no traigo más. No te apures. Entonces, 25 minutos entrené y llega el profe. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué? No sé. Dice las características que tú tenías. Ya sabes cómo soy, ¿no? Que me gusta tirar una de cabeza, esto y lo otro. Me dice, ¿traes tus papeles? Sí, traía la maleta. Los papeles se me hicieron churro de que todo se me dobló. Y me acuerdo que me dice, vámonos a casa. Llegamos y no me contrato en 17. Mi primer contrato profesional. 3.500 mensuales. Ah, pues ya me sentía. Soñadísimo. Después pasa el proceso de la 20 que ahí ya no quería estar. O sea, no jugaba, bajaba la de primera. Es un proceso bastante complicado. Llegaron a la 20. Donde muchos porteros se pierden. Ahí es donde muchos porteros. Por no tener la paciencia, la tranquilidad. Es que a veces te sientes con la capacidad y dices, ¿por qué? Pero no te das cuenta que a lo mejor esto pasa por algo. Entonces, me acuerdo que yo le dije al monstruo, ¿sabes qué? Ya está. Hasta ya. Ya no quiero estar aquí. La madre está. Sí, la neta. Me dijo el monstruo tranquilo. Le dije, no, ya no. Entonces, voy a contar la historia de lo que es. Me fui de fiesta a un pueblo. Fue un viernes. No, jueves para viernes. Chiquimetido se llama, no hay ni señal. Y me marca a las 11.40. ¿Dónde estás? Ah, pues yo así de una vergüenza. Se escuchaba la banda todo y yo, no, no. Pues me vine a un pueblo. Estás loco. ¿Por qué? Se quieren mañana en primera a las 10. ¿Cómo? O sea, no había taxi ni nada. O sea, era de que ibas en coche y te regresabas. ¿Por qué no? De otra manera. Pues bueno, no me acuerdo quién me llevó. El papá de, no sé, de los poblanos. Ya llegué. Desde las 8 está en el estadio. Llegué y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay ropa con tu ropa de entrenamiento. Sin problemas. Llegué el 18 de diciembre. Y debuté el 18 de febrero contra Necaxa aquí, en Copa. Perdimos 1-0. Pero jugué espectacular. Y me adopté el perfumeso. Y me acuerdo que se me sacó y me dijo, ¿tienes miedo? ¿Y por qué? No, nomás te pregunto. ¿No? Pero no, no creo que me hayan miedo. Y me acuerdo que cuando terminé el partido, que estoy día, por denme el paréntesis, sigo hablando con él. Nosotros jugamos contra el Cruz Azul y me marcó. Y siempre son personas que, lo que te decía, te quedan marcadas, son importantes por todo lo que te enseñan. Y me ayudó mucho él. Me ayudó mucho. Después, imagínate, tengo 18 y debuto hasta los 20. No volví a jugar un partido hasta tres años después. O sea, imagínate lo que fue eso. O sea, ¿no hubiste jugado después de que saliste de la 17? No, después del debut de Copa. Y yo dije, pues ya me voy a quedar ahí. Y no. ¿No hubiste jugado hasta después de tres años? Estuve de tercer y cuarto portero por el tema del descenso de Morelia. Entonces, si jugaba en 20 y eso, pues yo decía, quiero, ¿sabes? Sentías la sensación. Sí, pero una vez que la pruebas, una vez que estás ahí, dices, y que más que nada que te va bien. Sí, claro. Dices, ya estoy. Sí, dije, listo, vamos a darle. Y no, llegaron diferentes técnicos. Llegó Sosa. Llegó mi compil, Rix, el Jair, Jair Urbina. Estaba Felipe. Pues muchos arqueros que al final te terminas haciendo bien amigos, ¿no? Claro. Con los extranjeros no tanto. Con los mexicanos. Y hasta el, fue el 5 de febrero del 19. Viernes. Contra Puebla. La semana previa le va mal a Sosa. Jamás le he dicho mal a nadie. Eso sí, tú sabes, me conocen. Nunca soy de ser el más de nadie porque todo se regresa. Entonces, termino el partido contra León, perdimos 3-2 y me manda mensaje un preparador físico. Me puso ojo. ¿Ojo qué? Llegó el lunes y me habla Mario Ruiz, era director deportivo. ¿Cómo estás? Nunca en la vida me ha hablado, ni me ha saludado. Yo creo. No era mi oficina. Dice, pues, ¿qué hice? ¿A quién le pegué? ¿A quién maté? Y ya entro. Dice, ¿está listo para debutar? Yo, ¿qué? Sí. Dice, pues, así es la vida. Tu momento. No, bro. Todo el mundo dice, el debut es lo más feliz. No, qué feliz. Yo estaba más estresado. Ni dormí. Me tocó concentrar con el mono Osuna. Dice, ¿qué tiene? No puedo dormir. Estaba ansioso. La adrenalina y todo. Me fue muy bien, gracias a Dios. No creo que quedé jugador del partido. Y, pues, de ahí terminé jugando. Jugué cinco partidos esa temporada. Después vienen los Panamericanos. Y con el profe Jaime, de hecho. Y me llevan. Jugué el último partido contra Uruguay. No había jugado ni un partido. Dije, no, ya no voy a jugar. Y el último metió el más difícil por el tercer lugar. Y ganamos. Y regreso a México. Estaba torrente todavía. Y me dijo, tranquilo, dame chanza, vas a jugar. Dice, claro. Dije, no, ya me voy a ir feliz. Y perdemos contra América y lo cobran. Llega Guede, Pablo Guede. Pues, la verdad, un tipo difícil. Pero que hoy día quiero muchísimo. La verdad, las personas que más le he aprendido. Y al principio fue muy difícil porque... Yo tengo el genio feo. Él lo tiene 60 veces más feo que yo. Se enchocábamos. Y nos encarábamos. Y sigo siempre con respeto, ¿no? Obviamente nunca sobrepasando esa línea. Pero yo sí sentía a veces esa... Como que me quería picar y yo decía, no puedo pasarme de esa línea. Y no, siempre estuvo esa paz. Al final terminé jugando con él. Y yo creo que gracias a que él me dio la confianza, fue que me tocó llegar acá. Pero también yo creo que gracias a Necaxa porque confió en mí, teniendo 23 años, que sabes que es bien difícil, profe. Como portero de esa edad, que alguien confía en ti, yo siempre le voy a agradecer a Necaxa esa parte. Fíjate que eso es bien importante lo que dices. Dices cosas muy interesantes que me gustaría hacerte muchas preguntas más, pero bueno, la realidad de las cosas es que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, dices cosas bien interesantes. A muchos de los chicos que van y buscan una oportunidad, es bien difícil salirse de su casa. O sea, empiezas a extrañar la familia, empiezas a extrañar tu núcleo, tu comodidad, porque sabes que saliéndote de ahí es completamente diferente. Y esto que mencionas, la edad, porque tú me dijiste, llegó a los 16, 17 años, o sea, prácticamente muchos ahorita se enfocan en que quieren las cosas rápido, o sea, las cosas las quieren muy rápido, quieren que ya llegando a un club, o piensan que llegando a un club, o sea, va a dar rapidísimo todo ese camino cuando ve todo lo que nos estás contando, todo lo que viviste. Cuando tú pensabas que en el debut de Copa, fue bien, fue súper bien, perdimos 1-0, lo que quieras, pero ya estoy listo, y pasaron tres años para que volvieras a jugar, se te da la oportunidad en selección nacional, y luego ya es cuando nuevamente vuelves a retomar un poco el camino, pero después de tres años. ¿Cómo canalizar o tú, porque a todos nos ha pasado que llegamos a un equipo, pensamos que vamos a jugar, no jugamos, nos están cambiando constantemente de entrenador. Luego, luego, el primero que culpamos es, no me quiere, pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que saber gestionar las decisiones de los técnicos. ¿Cómo gestionar todas esas decisiones, Maldonado? Fíjate, profe, me tocó, cuando se va Poncho Sosa, te reitero, tipos que admiro mucho por lo que son, que a veces dices, ves una cara en la tele, pero afuera, son 10 puntos, ¿sabes? Llega el profe Cruz, tipo así mal encachado, de Michoacán, así enojado. Y llega y perdemos, y me dice, pues la falla está atrás, y pues me saca, y yo empecé, ¿por qué? ¿qué hice? Y bueno, pues ni modo, para eso yo me desgarré acá del inlúteo, y pensaban que era un mentirón, ¿sabes? Y dije, no, pues hazme un estudio, por favor. De hecho yo me lo hacen y estaba desgarrado dos centímetros. Me recuperé, estaba jugando a otro arquero, fácil. Y ya regresé, dije, pues él ya es el titular, pues obviamente tú das ese respeto al ser el uno, ¿no? Y me dice, profe, ¿vas a jugar? ¿Qué, cómo? ¿Sí? ¿O te da miedo? Y me dice, no, pues no. ¿A qué viene esto? A que entendí mi rol, pero sin querer. O sea, de ser el dos, de la nada otra vez te vuelvo a meter, sin entrenar, o sea, estarle no lesionado. Este, la cabeza te vuelve loco, profe. Yo quiero decir algo importante. Yo empecé al psicólogo. Mucha gente dice, ah, es que el psicólogo. No, el psicólogo es a todo dar. O sea, por muchas cosas que han pasado muy íntimas en familia, mi hermana tiene un tema ahí más o menos que ver con esa parte, entonces, pues es importante para mí. O sea, por más que tengas confianza con tu pareja, tu mamá, tus hermanos, yo creo que lo psicológico es un paso que muchas veces no le damos la importancia. Y que hoy ya, pues yo me siento tan a gusto viviendo, porque es una relación diferente que puedas tener con los demás, ¿sabes? O sea, a tu mejor amigo, no sé, a tu compadre, pues no es lo mismo, no le vas a fiar todo. Y yo creo que es algo que me ha ayudado, fíjate. Porque te hace, a veces, o sea, te da tantos ejemplos que dicen, ah, es que tu peor enemigo es el de enfrente. Dicen, no, tú pones un espejo y tu peor enemigo eres tu mismo. Entonces, te va, no atacando, pero te va a entender la vida de otra manera. Y dices, pues sí, mira, o sea, al final el día de los malos no es el entrenador. Y yo hice algo para provocarlo, ¿sabes? Claro. Pero, pues, en el momento, a veces, en el fútbol, te come la cabeza, las emociones. Yo creo que más como jugador, la emoción te come más, fíjate. No sé si sea por lo que vivimos, lo que entrenamos, pero termina siendo algo complicado. Fíjate, sí, una de las preguntas iba precisamente que si has recibido alguna ayuda, y ahorita lo estás confirmando. Yo creo que es una de las herramientas más importantes que necesitamos. Digo, yo creo que en general, como persona, pero estar en este puesto donde solo juega uno, donde tienes que buscar esa paciencia, en el cual a ti llegan y te dicen al día siguiente, vas a jugar. Si no entrenas con esa disposición, si no entrenas con esa buena cara, si no entrenas al 100%, aunque te lleguen las oportunidades, chao, bye, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, Malabón. Le digo, has contado una historia que a lo mejor muchos de los cancereos se van a enfocar o se van a identificar con esta historia porque ha sido complicada. Conozco mucho de tu vida, conozco mucho de tu vida personal y profesional. Algunas cosas que acabas de mencionar, no, pero bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que nos platicas porque eso es lo que quieren saber ellos, porque viene al Malabón exitoso ahorita, que está jugando, que fue a los Olímpicos, que estuvo a lo mejor celebrando esa medalla, entonces, pero no saben todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, platícame un poquito, nada más para finalizar, el tema de los Olímpicos, cómo lo viviste, cómo te llegó la oportunidad, sé que estuvieron ahí rotando el tema de la rotación, porque es lo mismo la gestión del entrenador, de saber tomar las decisiones, etcétera. Porque hay pocos porteros que han ganado medalla, ¿eh? Sí. En México, y tú eres uno de ellos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Mucha gente, tú sabes que siempre hay gente que te dice, ¿a qué te sabes si no jugaste? Un día llegando me hicieron una entrevista, si no jugaste, no jugué. Pero estuve y me comí cuatro años de proceso. Centroamericano fuimos en el último lugar. Fue una pena, por el equipo que éramos. La verdad, profe, me tocó jugar los dos últimos partidos. Pero tú sabes que a nivel selección menor, México está arriba, porque se lo proponen y lo logran. Después, Panamericanos jugó un partido y me tocó estar. O sea, cuando viene el proceso del Prolímpico empieza la pandemia y yo empezaba a jugar. A esta edad, profe, bueno, yo creo que a todas las edades hay porteros más de la marca. Buenísimos. Ese tiempo, Pepe y Sebas jugaban. Yo ni jugaba, jugaba en la 20. Entonces llega Jaime y ni siquiera me metían desinterescuada. Siempre le digo, profe, ¿te acuerdas que no me metían ni a jugar tan desinterescuada? No, pero, o sea, yo lo digo en broma, ¿no? Pero en el momento mío picaba la cresta porque yo decía, ¿qué me falta? ¿Sabes? O sea, tú sabes que siempre he sido así, chamreador. O sea, ¿qué me falta? Pues yo los observaba los dos. Los dos son bañísimos. O sea, te puedo mencionar a Carlos Moreno. O sea, no me tocó el, bueno, Carlos sí lo conozco, de Santos, pero no me tocó haciendo un proceso, ¿sabes? Entonces, ¿qué hice? Pues dije, pues bueno, yo voy a trabajar. Si un día cambian las cosas, pasa la pandemia. Que no quede por ti. Claro. Empieza la pandemia, viene este proceso de cambio de Moreno a Necaxa. Pues llego acá, empiezo a jugar, todo cambia, ¿no? O sea, me empiezan a conseguir más en selección, empiezo a ir a giras, empiezo a estar ahí. Y, pues bueno, yo creo que obviamente te dan la confianza, pero si no la aprovechas. Entonces, empecé el Pro Olímpico, empecé muy bien. Y me, imagínate, era tanta mi emotividad, mi felicidad, el buen momento, que salió un balón que no tenía que haber salido. Y me lo exerco. Ah, sí me acuerdo muy bien. Contra Estados Unidos, en el año 39. O sea, recuerdo exactamente ese momento porque nunca había sentido tanto dolor. O sea, a lo mejor dolor de otra manera sí, pero dolor físico no. En realidad es de la punta hasta acá. No creo que caigo, todo mareado. Cuando el hueso lo tenía caer. Sí, sí, sí. Sí, lo que vamos a hacer es la jugada. ¿Qué pasó? Y entra el doctor, me dice, tranquilo. Entonces, entre, no sé, el pánico escénico, no sé, todo. Y me acomoda el hueso luego. Y me acuerdo que salgo. Y ya voy en la ambulancia y le pregunto al paramédico, ¿cuánto tiempo? Cuatro meses. No, es una vida. Faltaban tres meses, creo. Dije, ya, ya volvió. Pues, ¿qué pasa? Al final me hicieron ahí todos los estudios. No salí ninguna fractura. Pero el codo es como una capa de cebollas. ¿Sabes que las cebollas tienen muchas capas? Entonces, decían, donde una esté mal, pues, tú tienes que operar a fuerza. Entonces, no sé si fue el hueso, el hueso, ninguna estaba mal. No sé, fui a una clínica en Guadalajara y me daban tres meses de recuperación. Llegué aquí. El doctor, que ahorita es mi compadre, imagínate la buena relación que se hizo. Y los hijos, Josué y uno que ya no está, que se amaduró, ¿no? Me dijeron, menos de 40 días vas a estar. Pero le vamos a meter mínimo doble o triple. Sin problema. Le dimos. Me recuperé, sin mentirte, en 31 días. Pero el dolor era terrible. O sea, no te puedo explicar el miedo que yo tenía que agarrar un balón. Hasta un bloqueo me dolía. Después, no sé, todo se acomodó. Gracias a Ángel, te digo, a los fisios, a mi compadre, que se quedaron, no sé, a vacaciones, que ellos tenían que estar descansando, se quedaron. Y me meto a una convocatoria maravilla. Yo pensaba que no iba a ir, porque era la verdad. No estaba, ¿sabes? No estaba. Primer entrenamiento en México, antes de irnos a España. Como si nunca hubiera portereado. Todos los brazos se me iban, no agarraban ni una. Y Alex Arredondo, entrenador de Tigres, y el fisio que ya está en San Luis, el Martín. Me dicen, a ver, mañana vamos a hacer un ejercicio. Vamos a agarrar dos balones chiquitos, y te vamos a pegar con un fisio. Se te viera el miedo. Pues bueno, lo agarré y lo hice. Santo remedio. Empecé otra vez a ser, sé yo, ¿sabes? Nos vamos a España, empecé jugando. Sebas venía de ser campeón. Yo pensaba que Sebas iba a ir, porque venía aparte, venía en condición, yo venía de un mes parado. Todo se dio, profe. Y me jugué dos partidos, y el último contra Australia. Me comí un bol. No, no sabes. Dije, no, pues ya me bajaron del barco. O sea, tú me conozco, sabes que me equivoco muy poco. Pero cuando me equivoco, pues la verdad sí me venía unos datos que yo no. Me equivoqué. Es el pan de cada día. No sé, fueron muchas cosas. Terminamos ganando, me acuerdo. Y nos dicen en Madrid, tú sí vas, tú no vas, tú no vas. Para eso empezó a salir lo del memo. Ah, que probablemente me trae el refuerzo. Los cuatro refuerzos. Los tres refuerzos perversos. Henry, el Romo y el Nemo. No. Me dije, no, pues ya. Me dije, no, pues mejor me voy a mi casa. Y ya llego con Jaime y con el doctor Javier Mier. Dice, pues nada, queda una oportunidad. Dice, en este mes antes de irnos a Japón, de ti depende. Pues era pelear, imagínate, era pelear con tu rumi. O sea, con el que conoces, con el que te cuenta cómo se siente. Era feo, ¿sabes? Porque es mi amigo. O sea, al final del día, sí es tu amigo, pero tenías que ganarle el duelo. Y a mí eso me dolió mucho. Porque, de verdad, creo que era un tema muy difícil. Porque a lo mejor el seba no estuvo los cuatro años, pero estuvo tres. Y era de que lo veías, de que lo ves, lo cotorrea, es hermano, ¿cómo sabes? Y al final que el último boleto estuviera entre él y yo, para mí sí fue muy difícil. Pues ya nos vamos a Nashville, un partido contra Panamá. Ya no hemos cuándo. Y antes de la charla, dices, pues les tenemos una noticia. Iban a dar la lista de los 20. No, pues ya estaba. Sí, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Dice, pues cambio de planes, señores. Ya no van 20, ahora van 20 y más. Así que los que estamos concentrados, tú van a Japón. Ah, pues mira. Casi, casi hubiéramos tirado cuatos, yo creo. Entonces, cambió todo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ahora ya no sentías feo por tu compañero, ahora sabías que iba a estar. Entonces ya llevas con otra mentalidad. Digo, sabemos que el uno era Memo. Que al final yo no lo conocía. Chula el tipo. La verdad, por más que sea para mí de los mejores o mejor, como persona, nada, mucha gente no lo conoce y te surfeo en mis letras. Entonces pasa esto, lo empiezas a tratar, empiezas a entrenar con él. La relación, la verdad, se hizo muy buena. Y empiezan los partidos. Entonces el primer partido contra Francia me dice, Jaime, vas a la banca. Y bueno, ¿no? Segundo, contra Japón me sacó igual. Y el tercero contra Sudáfrica, en Sapporo. Me dice, no vas. Pero estaba tan feliz, profe. Y se me sacó y me dice, ¿por qué estás feliz? Porque estoy en Japón. Dije, iba en una ambulancia donde me dijeron que de cuatro meses no iba a estar. O sea, ¿tú crees que me voy a enojar si me sacas, o no? No creo que me dé una palmada aquí. Fijó muy bien. Después jugamos contra Corea y me voy a sacar. La semifinal que perdimos contra Brasil también. Y el último contra el tercer lugar, no trae Japón. Me dice, no te voy a sacar. No, prefiero. Para nada, al contrario. Pues no había gente, obviamente, porque estaba fuerte el tema del COVID. Pero pues ahí estábamos en la tribuna. Parece que había como 100 mexicanos, chan y demás. ¿Sabes? Todo bien. Pero es un proceso lindo, profe. La verdad que nunca me lo imaginé. O sea, si ahorita me dicen... Si lo hubiera visualizado, la verdad no. Porque yo veía porteros que había en selección que son muy buenos. Tú con tus condiciones. A lo mejor no te demeritas, pero dices tú, ¿no? Tú sabes que se respetan mucho el proceso. Y terminan siendo otras cosas. Entonces, gracias a Dios se dio. Y pues me tocó ganar la medalla, que fue lo más importante. No, pues qué bueno, Maragón. Pues es una muy buena historia de vida, la verdad. Seguramente muchos se van a identificar contigo en el tema de todo esto que se ha vivido. Y, bueno, cosas bien importantes de tu trinchera. Hiciste lo que te correspondía para poder llegar a ese objetivo que era traerse una medalla de edad. Y, bueno, eres de los afortunados que pocos porteros tienen una medalla olímpica. Y, bueno, Maragón, pues ya por último nada más felicitarte. Felicitarte porque persistencia, disciplina, trabajo, ¿sí? Creer en ti. Yo creo que son las palabras claves de Luis Ángel Maragón para seguir donde estás hasta ahorita. ¿Algún consejo que le quieras dar a todos nuestros seguidores? Sabes que nos siguen muchos chavos que quieren cumplir ese sueño de estar donde tú estás. Pero, pues hace falta también como hubo gente contigo que te orientó y que te llevó por el camino. Que les dejes también esa experiencia para que ellos sigan motivándose día a día. Por nada, profe, agradecerte tus palabras. A mí no estoy dejes a la marca porque, no quiero hacer un paréntesis pequeño, me apoyaron sin nada a cambio, ¿sabes? O sea, fue por Felipe Rodríguez, ¿me acuerdas? Y Carlos Fabián. Desde chiquillo, también ahí en Santos te apoyábamos. Sí, cómo no. Sí, el Osvaldo, Julio, Rubio, un güey de... ¿El güey de Rubio? El güero. Saban Rinal. Siempre usó Rinal, ¿cierto? Sí. Y en ese momento tenía 18 y Carlitos fue, con Felipe, me habían dos padres, me acuerdo. O sea, imagínate lo que fue en ese momento. ¿A qué quiero llegar? A ser agradecidos. Ser agradecidos con la gente. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que ahora lo hace de corazón. Pero cuando lo hace, lo hace para motivarte. Yo creo que fue uno de los fuertes que a mí me impulsó, ¿no? La marca, mis papás, mis hermanos. Obviamente hay gente de mi familia que lamentablemente falleció. Igual puedo mencionarte a ti. Te digo a ti, a Poncho Sosa, a Abdon Calderón, Almoso Álvarez, a Zimaldonado, a Julio Herrera. O sea, por Femesa, Pablo. Infinidad de gente que de verdad no me cansaría de mencionar. Y pues nada, creer. Dijiste una palabra importante, creer. ¿Por qué? Porque estadísticamente te vas a verlas. Soy el portero más chaparro de la liga. ¿Sabes? El famoso MIPES, ¿no? De que me están en esta altura hoy en día. O sea, ahí está demostrado. Creo que más alto, ¿no? Un 80. Un 80 ya. Sí, ya ha crecido dos centímetros. 80, 81, no sé, por ahí anda. Hay muchos más altos, pero, no sé, trabajando, enfocándote. Creo que las cualidades puedes demostrarlas de otra manera. A veces el juego aéreo no necesitas estar alto. Siento que tienes que tener el timing. Y uno los, no sé, de los contras, pero a lo mejor el portero mexicano a veces hace ser el juego aéreo. Yo sé que le agradezco a mis entrenadores que me han enseñado tanto. No soy muy bueno, pero se salí, ¿sabes? Y salgo a lo mejor en el momento que tiene que ser. Sí, pero sí, creer es ser agradecido. Este, sobre todo la familia, creo que es importante. Esa nunca te deja bajo el respaldo. Sí, ellos nunca buscan nada a cambio y no están por el momento, están de corazón. Porque, te digo, uno de los motivantes todavía vivía es mi papá. Y te digo, él va a renderse para las 4 de la mañana y le diría, siéntate, ya. O sea, no. Porque, pues, es vieja escuela y dicen, ay, yo no voy a estar por fin. Pues, es mi papá, lo amo, lo admiro, lo respeto. Te digo, ver lo que se parece a ver. Y sabiendo cómo está el pueblo, pues, más miedo da, ¿no? Pero, bueno, es un tipo, un señor con toda la extensión de la palabra. Igual mi madre y mis hermanos. Que, pues, por ahí yo estoy aquí dándole con fe. Y deseando romper con todo. Y yo creo que es una de las cosas que más deseo. Y también un día volver a las orientadas. Pero, para decir como refuerzo, ¿no? Ahí meterme como lo me da. Esa es. Pues, ahí está Cancerveros. Una muy buena charla con el de Sanca el Balagón, portero del Necaxa. Contando su historia. Bastante interesante. Te agradezco, Balagón. Muchísimas gracias. Un gusto. Siempre es un gusto poder contactar contigo. Y, bueno, déjanos sus comentarios. ¿Qué más quisieron saber de Luis Ángel? Para que nos regale otra historia de vida. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.